Bueno, se los prometí antes de la pausa, como cada martes, está la gente de Human Touch. Hoy nos acompaña Amilcar Lobino, así que a prestar atención a cada uno de los consejos que nos da. ¿Cómo estás, Amilcar? Buen día, muy bien, todo bien. Hoy vamos a hablar de la atención. Sí, vamos a medir cómo se mide la calidad de la atención. Porque es una cosa bastante subjetiva. Vos decís, mirá, yo creo que atiendo bien. Y el otro dice, no, a mí me... Y empezamos con discusiones que no llevan a nada. Entonces, hay una frase conocida que dice, todo lo que se quiere mejorar, se tiene que medir. Entonces, uno va midiendo y va viendo. Entonces, yo creo que en un negocio, generalmente hay cinco puntos calientes, otros le llaman momentos de la verdad, en el cual uno tiene que medir. Que es cuando se recepciona a la persona, cuando se la atiende, cuando se le cobra, cuando se le entrega la mercadería. Ya vamos a ver con los que tienen un circuito más chico. Y después vuelta a cuando se despide. En el caso que hay un guardia o una cosa así, o una secretaria, una cosa de esas. Entonces, si uno mide en eso, puede decir, mi calidad de atención es buena o es mala. Porque, ¿qué es la calidad de atención? Una percepción que tiene el cliente cuando se pone en contacto con personas de la organización y tiene una impresión de ella. O sea, usted dice, ¿por qué decir que es buena o mala? Y porque vi esto, porque vi el otro. También puede influir algún tipo de estrategia de comunicación interna. Pero vamos a lo caso puntual. Siempre nosotros decimos que cuando la persona entra, se tiene que saludar. Saludarla y preguntarle cómo le va, cómo está. No saludarla como buenas, por ejemplo. Buenas no es saludo. Perdón para los que dicen así, pero buena es incompleto. Es buenos días, buenas tardes, hola, ¿cómo estás? Porque por ahí uno puede conocer al cliente. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Para hacerlo sentir cómodo. Hay otra cosa que nosotros también aconsejamos que es presentarse con el nombre. Eso es cuando pasa el segundo, que es el vendedor o el que lo va a atender. El asesor comercial, que ahora es que se dice de esa manera, el oficial de negocio. Presentarse con el nombre en el caso de que no lo conozca. Si usted va a un banco y sabe que se llama Gustavo y el señor se llama Germán, bueno, no pasa nada. Pero si uno no lo conoce, mi nombre es Amílcar, ¿cómo es su nombre? Gustavo. Ah, perfecto. Gustavo, ¿qué estaba buscando? ¿En qué lo puedo ayudar? Y ahí empieza. Entonces, ya charla Amílcar con Gustavo y no el vendedor y el comprador. Una vez que se produce el proceso, que se cierra la venta, el señor tiene una orden y va a pagar a la caja. El cajero ya es el tercero que interviene en esa línea y también tiene que usarlo. ¿Cómo le va? Si esa persona va a pagar con tarjeta o en la factura sale el nombre, entonces, ¿cómo le va, señor Mario? ¿Cómo está? ¿Lo va a pagar en cuotas? Y le hace unas preguntas. Y ya lo vuelve a poner el nombre y le agradece que se haya retirado. El cuarto, y debe ser uno de los más importantes, es el que te entrega la mercadería, que la revisa, que te dice, mira, acá tiene la computadora, tiene la batería, tiene esto, tiene todo. Te lo entrega y también te saluda y te agradece. Y una cosa para reforzar la venta, muy buena compra. Ya está vendido, ya está cobrado, ¿para qué? Para que la persona se sienta segura de que no fue engañada. Todo el mundo entiende lo que está haciendo. Muy buena su compra, le agradezco mucho. Y después, o el vendedor, que a veces se esconde, o el guardia, en el caso que esté, o la secretaria, muchas gracias, hasta luego, que le vaya bien. Mirá qué sencillo que es. Y con esas pequeñas cosas, uno si las filma o si las ve, porque hay técnicas para hacerlo con cámara oculta, se da cuenta cómo estamos atendiendo y puede corregir después con capacitaciones. Puede llamar a Human Touch. Puede llegar a corregirlo, porque lo que uno cree que está bien, a lo mejor de 1 a 10 está a 5 puntos o está a 6 puntos, y tenemos que darlo entre 7 y 8. O sea, una atención entre muy buena y muy buena. ¿Por qué? Porque si el otro atiende un poco mejor que yo, a precios parecidos, calidades similares, y marcas también que son muy difíciles de diferenciar, voy al que me atiende mejor. Así que mida la calidad de atención, que en este momento es una herramienta diferencial, donde hay tanta competencia de precios, en todos los rubros hay muchísima competencia. Es una de las cosas que se quejan los clientes. Mejore la atención, que eso ayuda a retener, que el cliente no solamente venga, sino que vuelva. Gracias a Milker, como siempre, clarísimo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.